El domingo 20 de mayo a las 17 horas se realizará en el Salón de Fiestas Victoria Plaza, un T-Show organizado por la Asociación Cooperadora de la Facultad de Odontología de la UNE. El valor de la tarjeta es de 65 pesos y puede visualizar en la pantalla la dirección electrónica para reservar y adquirir la misma.